Mejor cálmate, Brine. ¡No puedo calmarme, Ella! ¿No puedes decir que fui yo quien robé el collar y luego pedirme que me calme, ¿entendido? Me lo contarás todo con lujo y detalle, Ella. De lo contrario, verás que no hay que difamarlo. Derribaré esta casa sobre tu cabeza. ¡Ya! Mejor vete. No tengo ganas de verte más. Está bien. Ya que en realidad no estamos casados, ¿por qué estás tan enojada o celosa, Denise? ¿Qué estás haciendo aquí? Escucha, si Chinar te envió... No, nadie me envió, Denise. Necesitamos hablar sobre algo importante. Denise, tienes que escucharme. No te conf秒. Ay, chico, chico. Gracias.